Oh Padre cuídame de todo mal y de las manos que hoy en día quieren acabarme Cuídame de los enemigos y de los que supuestamente se llaman amigos Cuídame de todo mal y de las manos que hoy en día quieren acabarme Cuídame de los enemigos y de los que supuestamente se llaman amigos Arrodillo, cierro los ojos Padre mío yo te pido que me guíes cuando vaya por el camino Entre Rosario Padre mío yo te pido cuida mi paso y de mis enemigos Y de las sombras que dices en mis amigos estoy decidido bien puesto pa' lo mío Y de las calles Padre mío yo te pido que no se tranque las cuarenta cuando tiro Porque ellos quieren matarme la vida quitarme y ninguno de ustedes ha podido parar Yo soy el hombre que ustedes quieren liquidar así que caigan el tiempo que no me han podido parar Muchos me subestimaron diciendo que yo no le metía pero aguanten ahora que aquí está la mía Fueron cantazos, ilusiones, mucha pichadera entre la envidia y la codicia mil panas se revelan No son días de veras en lo que el bolsillo tú llevas Un fil y una moneda o mi gaga de hierba te observan Se pudren entre la ambición en obtener más y más y no tienen control Oh por Dios, he dedicado a los que son de mi agrado, a los que no Siempre serán recordados por tenerme alante, siempre bien inspirado A mi fanática de a poco son pero los amo A los que necesito, a los que no los tacho Desean mi mujer, mi dinero y mis zapatos Hablando y hacer siempre lo que he llevado Y la democracia de muchos de los que se han virado Porque ellos quieren matarme, la vida quitarme Y ninguno de ustedes ha podido parar Yo soy el hombre que ustedes quieren liquidar Así que caigan el tiempo que no me han podido parar Porque ellos quieren matarme, la vida quitarme Y ninguno de ustedes ha podido parar Yo soy el hombre que ustedes quieren liquidar Así que caigan el tiempo que no me han podido parar La voz del pueblo De la voz del pueblo Elegancia y versatilidad El Licenciado del Valle, Mr. J, The Movie Maker, Independientes Music Socios, The Rear. El Licenciado del Valle, Mr. J, The Movie Maker.